Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, lo primero, por asistir a este evento. Ya somos 28 personas aquí esperando para que comience el evento. Vamos a dar unos minutitos para que, bueno, esos minutitos de cortesía para que el resto de asistentes se puedan ir registrando. Bueno, comentaros antes de nada un poco lo que pone en esta slide. Os animamos siempre a hacer preguntas. Tendréis un chat al lado de la pestaña de chat, tenéis un apartado de preguntas que podéis ir haciendo en cualquier momento y al final dedicaremos un tiempo para lanzar esas preguntas. Hola, Luis. Por supuesto, podéis hablar siempre que queráis a través del chat. Encantado de estar aquí con vosotros. Podéis, como digo, si tenéis algún problema, si no nos escucháis bien, si no nos oís bien, podéis comentárnoslo a través del chat. Y, bueno, pues, saludar y todo lo que queráis. Y, como os decía, justo al lado del chat tenéis un apartado de preguntas que podéis ir lanzando en cualquier momento y al final del evento las lanzaremos a la estrada para que todo el mundo pueda ver esas preguntas y vayamos contestando de mano de los expertos que tenemos hoy con nosotros. Así que, lo dicho, os animamos siempre a interactuar, a hacer preguntas y muy bienvenidos a todos a este evento. Como decía, estamos dando cinco minutitos de cortesía para empezar. Estos minutitos que siempre se hacen un poco largos. Espero que disfrutéis del contenido de hoy. Creo que es un contenido muy relevante, ya que vamos a hablar y vamos a descifrar sobre todo ese informe que lanzamos hace un mes, que se llama MaltecTrend 2021, que siempre tenéis disponible a través de nuestra web para descargaros. Y si alguien no lo tiene y quiere que se lo enviemos, por favor, decírnoslo. Que, por supuesto, estaremos encantados de haceroslo llegar. Y como decía, vamos a indagar un poco hoy en ese estudio. Así que espero que os resulte muy interesante a todos. Vamos, si queréis, ya presentar un poco esto, que es lo que estaba contando ahora mismo. El evento que vamos a hacer hoy, gracias a Yusef, que es uno de los que ha realizado este estudio, nos va a dar algunas de esas claves que quedan escondidas dentro del estudio que hemos presentado. Porque en el estudio, al final, sabemos que el mundo tecnológico es muy complejo. Hay muchas stats, muchos lenguajes, muchas tendencias. Y no siempre es fácil para todos aquellos que no somos expertos en el mundo tecnológico entender todas estas tendencias. Así que por eso hoy es un evento importante y un evento muy útil. Porque lo que vamos a hacer justamente es desgranar toda esa información y darla lo más clara posible para que, bueno, estéis tanto al tanto de las tendencias a nivel tecnológico como de la forma en la que hemos visto que las empresas han ido evolucionando y han ido cambiando sobre este año 2020. Y, como sabéis, ha sido un año más que complejo, convulso y con mucha transformación digital. Que, como todos sabemos, bueno, ha sido el tema del año, ha sido una de las palabras que más hemos utilizado después del status on mute, que tanto nos pasa a todos cuando estamos en alguna reunión. Yo creo que transformación digital ha sido algo de lo que hemos oído hablar muchísimo. Es cierto que ya veníamos escuchando sobre transformación digital desde hace unos cuantos años. Pero, sin duda, este año ha sido ese impulso definitivo a la transformación digital. Así que, sin más dilación, os voy a presentar a los ponentes de hoy, que la verdad que es una suerte poder contar con ellos. Lo primero, Juan Manuel, que es nuestro desarrollador de negocio, el responsable del desarrollo de negocio de Malta España, maneja un gran equipo aquí en el equipo de Malta España y es una de las personas que más saben de cómo las empresas han adoptado esa transformación y cómo esas tendencias han afectado a las empresas durante este 2020 y dará al final una visión también de lo que nos espera para 2021 y qué podemos aprovechar y cuáles han sido los cambios más importantes. Josep, como decía, es parte del equipo de data, es Product Data Analysis de Malta y ha sido una de las personas encargadas de elaborar este informe y es una de las personas que mejor nos va a poder hablar sobre estas tendencias. Además, que se ha elaborado desde nuestros headquarters allí en Francia y, bueno, tenemos la suerte de que Josep habla habla español y siempre es una suerte tener a alguien del equipo de data de Malta que nos pueda compartir toda esta información. Y luego, además, por último, tenemos una invitada especial, una invitada que ha sido parte de nuestra comunidad y que es toda una experta también en el mundo de la data y, como veremos después, la hemos invitado porque el mundo de la data ha sido una de las tendencias principales. Entonces, vamos a contar con ella en unos minutitos para que nos dé su punto de vista como profesional y desde dentro para ver alguna de estas tendencias, cómo las ha vivido ella y por qué cree que han sido tendencias relevantes y cómo va a afectar en este próximo año. Así que, sin más dilación, bienvenidos a todos. Espero que disfrutéis muchísimo. Como digo, siempre encantados de que participéis con nosotros a través del chat y tenéis el apartado de preguntas siempre disponible para ir haciendo cualquier pregunta que al final veremos. Así que, no dudéis en escribirnos. Y, sin más dilación, doy paso a Juan Manuel Rodríguez Jurado, como decía, nuestro responsable de desarrollo de negocios. Muy buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Cayetano. Qué placer estar aquí hoy otra vez presentando esta edición del Maltec Trends, que sin duda una más que importante porque los datos y el año que pasamos fue un año distinto, ¿no? Y buenos días a todos, Luis, Moisés y Paco y todo el resto de los asistentes que están hoy aquí. La verdad que, para que los que no están muy familiarizados con Maltec, ¿por qué podemos estar acreditados, no? Para compartir esta información y compartir estos patrones. Básicamente porque, bueno, somos la plataforma líder en Europa en materia de freelancing y tenemos más de una comunidad de freelance y expertos digitales de más de 250.000 a nivel europeo, en más de 90.000 empresas. Pero hoy vamos a estar tratando los datos de esos 65.000 freelancers que son específicamente del mundo tech y data, esas 30.000 empresas que han realizado búsquedas y han tenido contacto por proyectos de la misma índole. Y, bueno, ese medio millón de búsquedas de expertos realizadas a través de Maltec 2020 relacionadas al mundo tech y data. Principalmente los DevOps, administradores de sistemas, webmasters, ingenieros de datos y toda la familia del ecosistema tecnológico. Y, bueno, esas cifras que vamos a mostrar hoy y que va a compartir Youssef, al final es lo que se desprende de esos 13.000 proyectos realizados en el 2020 que tocan directamente a estas tecnologías y que nos pueden servir a todos para tomar decisiones estratégicas a la hora de armar el roadmap y elegir los stack tecnológicos y tener una estrategia de cómo acceder a ese talento que va a poner esas tecnologías al funcionamiento del negocio. Entonces, no vamos a contar nada nuevo, pero sí que hemos visto que en este año de pandemia, de confinamiento, todos hemos percibido que algo que parecía transitorio ha sido una situación que se ha alargado en el tiempo y hemos visto sobre todo cómo las empresas a nivel europeo han podido o se han visto obligadas a acelerar su transformación y adopción de las tecnologías y en un ratio de unos cinco años agrupados en uno. Entonces, a la hora de intentar entender qué es lo que ha sucedido, cómo fue el impacto, vemos que han tenido que reorganizar sus estructuras, por un lado, y una de las principales prioridades en primera instancia fue volver a escribir los protocolos de seguridad, sus regulaciones y hacer posible todos los desafíos que plantaban el teletrabajo y las nuevas contingencias que tenían a la hora de seguir adelante con sus operaciones. Y en un tercer lugar, algo que creo que fue muy marcado para muchas industrias es el crecimiento de la adopción de la digitalización, tanto para promover distintas formas o habilitar nuevos modelos de negocio como para poder adaptarse a las contingencias y al nuevo panorama. Y entonces, sí que hemos visto dos tendencias muy puntuales, una es una creciente demanda de perfiles con habilidades especializadas. Ya lo decía McKinsey, ¿no? En el estudio que hizo en 2019, que un experto puede ser hasta 800 veces más productivo, ¿no? Que un generalista o que una persona que no lo es. Y si sumamos esto a la complejidad del ecosistema cloud que tienen las empresas hoy, que requiere un alto conocimiento, podemos entender por qué los freelance y los consultores independientes están tan bien posicionados para dar servicio y para suplir este tipo de necesidades. Porque por el otro lado vemos cómo estos profesionales invierten un 13% de su tiempo en formación y en estar constantemente aprendiendo nuevas tecnologías. Especialmente vimos un alza muy marcada en toda la familia de data scientists y sus lenguajes y plataformas en la parte de mobile y en la parte de cloud. Sí que unas 5 horas semanales, ¿no? Es lo que invierten los freelance de media y esto lo que nos garantiza también es ese interés, ¿no? Y ese dinamismo que tienen de seguir formándose, aprendiendo, incorporando nuevas habilidades y que sumado a la coyuntura que tienen en el día a día en la que eligen los proyectos que más les gustan o les hace sentido para su formación y para su posicionamiento, sí que podemos ver que, o no extraña, ¿no? Que sean esos los más expertos, los que más visibilidad tienen de las distintas tecnologías, de los distintos equipos de trabajo y, bueno, y pueden liderar, por supuesto, el nuevo cambio de paradigma con metodologías ágiles y con conocimientos muy específicos. Entonces, por mi parte sí que me gustaría darle paso a Yusef para que entre de lleno a estos datos, ¿no? Que fuimos recogiendo, que fuimos tratando y que nos cuente desde un punto de vista técnico y respaldado en información concreta que es todas esas sensaciones, ¿no? Que hemos tenido desde mi parte, sobre todo, al tener la suerte de estar en contacto con la mayoría de las empresas, ¿no? Y con los equipos que estamos apoyando de cara a las empresas, a los equipos técnicos de empresas medianas, grandes y pequeñas en España que sí que nos dejan una sensación de cómo está cambiando el panorama, pero nada mejor que ir hacia la fuente, a los datos y sacar conclusiones informadas. Así que, Yusef, gracias de antemano y somos todos oídos. Estás en mute, Juanma. Esa es la frase más dicha del 2020. Gracias, Juanma, y buenos días a todos. Bueno, pues, les voy a ir un poco sobre cómo hemos trabajado con esta parte de los datos. Entonces, ahorita les estamos mostrando una gráfica que básicamente muestra un poco cuáles son las tecnologías más demandadas en el año 2020. En el eje vertical de la gráfica pueden ver el volumen, es decir, cuántas búsquedas se llevaron a cabo. En el eje horizontal ven el crecimiento respecto al año anterior en términos porcentuales. Entonces, obviamente, hay muchísimas tecnologías en este mapa. Nosotros vamos a hacer un énfasis en las tecnologías donde hemos visto tendencias mucho más marcadas y que también entendemos muy bien a qué se deben. Todos los demás detalles los pueden encontrar en el estudio general, pero por el momento vamos a hacer énfasis en solo esta, ¿sale? Entonces, bueno, primero, Python o Python es uno de los grandes, grandes ganadores este año y es uno de los lenguajes que más de moda se han puesto en los últimos años. Esto se debe a múltiples factores, ¿no? Primero, es mucho más versátil que otros lenguajes de programación porque no solamente sirve para el backend, sino también sirve para todo el universo de data analysis y data science. Y esto le ha puesto, pues, por enfrente de otros competidores que son puramente para programar. Y, bueno, a esto se suman una serie de factores, como, por ejemplo, esta tecnología, este lenguaje está alcanzando la madurez. Es un lenguaje que es muy estable hoy en día y también es un ecosistema, ya hay un ecosistema muy estable que se ha construido alrededor de Python. Hemos visto que hay una adopción del lenguaje por parte de los grandes jugadores en el mercado, Apple, Google, etcétera, y está alcanzando los volúmenes de PHP. Y, bueno, obviamente hay una otra cosa que es la facilidad del lenguaje, ¿no? Es un lenguaje que es muy sencillo, muy simple de aprender. Por lo tanto, no hay tantas barreras a su adopción. Y, finalmente, entonces también hay un factor académico y es que es uno de los lenguajes que más se aprende ya en las escuelas. Entonces, todo esto en conjunto hace que Python sea una de las mejores inversiones para un freelancer donde desarrollar su carrera, ¿no? Por otro lado, la otra es TypeScript. Es uno de los lenguajes de programación que desde su lanzamiento hace apenas 8 años ha logrado posicionarse en el top 10 de los lenguajes de programación más utilizados. Principalmente su popularidad es debida a su flexibilidad, compartibilidad con otros muchos lenguajes de programación que ya existían desde antes. Y que es un poco parecido al backend y que también es compatible con Java. Y, bueno, ha sido adoptada por Angular de Google en 2016 y esto obviamente lo ha catapultado. Y, obviamente, hay dos factores que también aceleran un poco la adopción. Y es el interés que hoy en día hay por los Strongly Tight Languages. Y, por otro lado, pues, el uso de Microsoft Visual Studio Code, que es el go-to para todos los editores de muchas comunidades. También sin mencionar que la comunidad open source alrededor de los textos es bastante fuerte. Entonces, en resumen, si tuvimos que resumirlo en tres puntos, productividad, eficiencia y seguridad, en términos de la calidad del código que se puede generar con esta tecnología. Ahora, del otro lado, pues, tenemos a los, no quiero decir grandes perdedores, pero sí a quienes han perdido terreno en el 2020. Y, bueno, aunque el número de búsquedas y de proyectos alrededor de Scala sigue siendo muy importante, sí, una desaceleración. Entonces, principalmente se debe a que ha perdido un poco la batalla del lado backend. Y, obviamente, pues, en el lado de la data science hay otros jugadores que empiezan a cobrar relevancia como Python. Entonces, bueno, pues, alguien tiene que pagar y en este caso es Scala, ¿no? También hay una curva de aprendizaje del lenguaje muy, muy, pues, muy elevada. Que, pues, justo es una barrera de entrada para acelerar la adopción. Y también hay un, algo muy importante que decir es que hay un cambio de paradigma. Hoy vemos un cambio de paradigma en el mercado donde ya cualquiera que quiere trabajar en el sector del data, de las data sciences, pues, prácticamente hoy trabajan directamente en un data warehouse en la nube. Y, pues, para esto ya hay otro tipo de plataformas como Snowflake o BigQuery de Google. Y, bueno, pues, justamente es la, la, la contra, la propuesta de, sí, de Scala y Park, donde justamente es lo contrario, ¿no? Entonces, hoy quien también se posiciona como uno de los, de los, de las mejores alternativas es Kotlin, que es una, es bastante compatible con Java Virtual Machine y, bueno, modo, pues, es un poco la tendencia que observamos un poco con Scala. Y del otro lado, el gran, gran, no quiero decir perdón, pero sí es una de las tendencias más marcadas es Objective-C, que es el lenguaje, el lenguaje de Apple, que, bueno, es un lenguaje, es un lenguaje legado. Este, es un, es, ha sido inventado hace más de, no sé, 30 años y, bueno, hoy en día sigue siendo sustentado por Apple, pero, pues, y hoy en día tienes alguien que pueda hacerlo más rápido y más fácil, pues, ¿por qué no tomar la alternativa, no? Y, entonces, esta alternativa es Swift y, pues, básicamente es el go-to para toda la programación y desarrollo para iOS. Entonces, bueno, hasta ahora hemos visto una especie de zoom en las tecnologías muy puntuales que han tenido los movimientos más importantes en el año 2020. Pero ahora sí, si vemos un poco la gran, la big picture, la, 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 la gran foto, pues, ¿cuáles son las tendencias que estamos observando de manera más generalizada? Básicamente son tres. Uno, el surgimiento del no-code y el low-code como, 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 eh, una de las mejores o de las alternativas más utilizadas para desarrollo de autotipos y productos y todo. Del otro lado está, eh, pues, el, todo el tema de la tendencia, todo lo que significa cloud, infraestructuras cloud y data. Y, finalmente, el auge o en la explosión de los microservicios en el, en el desarrollo de, de diferentes, eh, aplicaciones que comuniquen y creer ecosistemas. Entonces, el no-code y el low-code. Bueno, pues, básicamente, esta fue la respuesta a la necesidad del año, que es cómo hacer evolucionar nuestros negocios, sobre todo en un entorno donde, pues, estábamos en distanciamiento social y el e-commerce fue la gran necesidad del 2020. Entonces, básicamente, el no-code, el no-code fue la respuesta para brindar autonomía a cualquiera que no sea un profesional de la tecnología. Y, bueno, eh, ha permitido, o sea, sus grandes ventajas son que uno ha permitido a cualquier persona con el mínimo de, de conocimientos técnicos, de desarrollar sus productos, un sitio web, una plataforma de e-commerce, lo que sea. Entonces, ha permitido a muchas empresas, pequeñas, medianas, microempresas y startups de mantenerse vigente y tener una alternativa hoy en día para hacer frente a las necesidades y la evolución del mercado. Obviamente, pues, tienen una funcionalidad para aumentar la productividad, ya que empiezan a crearse múltiples aplicaciones que pueden convivir todas juntas y cuando las pones en el mismo, en la misma bolsa, pueden incrementar la productividad de una compañía. Y, finalmente, hay un mercado, bueno, pues, que se extiende a las aplicaciones que hoy en día, pues, es una de las más, de las empresas más marcadas que tenemos hoy en día. Entonces, casos de uso hay muchísimos. Uno, ya lo mencioné, es el e-commerce para las empresas pequeñas que requiere un mínimo de conocimiento, esfuerzo y tiempo. Prototipaje para, te permite casi, casi que un producto listo y terminado, listo para salir al mercado, sin necesidad igual de grandes desarrolladores ni nada. A las startups, en particular, les permite encontrar su market fit de una manera rápida y sin necesidad de tener muchísimos recursos. Y, bueno, pues, nada más lo único que sí queremos mencionar es, esto no significa adiós a los desarrolladores, más bien es algo complementario. Entonces, el futuro del no-code no es el anti-code. Más bien, tenemos que encontrar este equilibrio entre crear algo por los mismos, pero después, para sentar bien las bases y poder construir algo que sea sostenible en el tiempo, siempre habrá necesidad de los desarrolladores. Back, back-end principalmente. Bueno, pues, las grandes ganadoras son las apps que salieron prácticamente intactas de la crisis. Aquí unas cifras claves, pero por primera vez en la historia, yo creo, en 2008, más el tráfico por internet fue mucho más importante en los dispositivos móviles hoy en día que en los computadores. Entonces, justamente, pues, más que nunca, hoy en día hay esta necesidad de que todos los sitios web sean reactivos para un teléfono. Y, bueno, básicamente, es para todos los B2C de tener algo que les permita llegar a este cliente final a través de una plataforma móvil. Entonces, es una pieza clave en la finalización de tu cualquier workflow porque facilita todo para el utilizador final. Desde el login, porque te olvidas de meter el password, que te envía notificaciones en tiempo real a tu teléfono. Y, bueno, básicamente permite una integración en la vida de la persona que está del otro lado del fan. Y, bueno, para esto, obviamente, pues, las tecnologías o los tecnologías más interesantes, las plataformas, son justamente aquellas que te permiten crear desde nativamente y, sobre todo, aquellas que no necesitas hacer el trabajo dos veces, que con una sola vez que hagas el trabajo puede ser compatible para Android y para iOS, donde, pues, justamente React Native es la líder, pero, pues, hay un nuevo jugador que empieza a surgir fuertemente del mercado. Y, bueno, pues, es una herramienta open source que ha sido desarrollada por Google. Y, bueno, parece gustar muchísimo a la comunidad de desarrolladores móviles porque es fácil de aprender y tiene una extensa biblioteca de componentes. Entonces, el siguiente, pues, básicamente es la consolidación del mercado en nube. Que, bueno, pues, justamente debido a la distancia, pues, muchísimas empresas tuvieron que, de manera acelerada, migrar todo lo que tenían hacia la nube. Entonces, hemos visto una explosión en el mercado, sobre todo los jugadores ya bien consolidados en la nube. Y, sobre todo, hay una tendencia muy interesante de administración total. Es decir, permitir a tu proveedor del servicio de la nube que se vuelva tu administrador principal de tus bases de datos y porque, al final, son ellos quienes tienen incluso más expertise que nosotros mismos en nuestra propia data. Número dos, genera una idea de infraestructura como código. Es decir, cuando todo está ahí y todo puede ser tripulado por cualquier persona dentro de la organización, pues, hay que poner o da lugar a la necesidad de poner mecanismos de contención. Entonces, justamente esto de rastreabilidad, de productividad, con probabilidad, automatización y, bueno, básicamente es una nueva capa de seguridad. Y, finalmente, pues, la necesidad de ciberseguridad y privacidad. Porque, obviamente, pues, con el crecimiento y explosión, pues, desde el no-code, low-code, la actualización de servicios, el RGPD, etcétera, pues, abre todo un pánico entero de posibilidades y de necesidades especializadas para, pues, echar mandado. Y, finalmente, pues, tenemos el tema de los microservicios, que, básicamente, aquí el mensaje que queremos dar es, justamente, a ver, de entrada, el abanico, el término abanico microservicios ha desaparecido. Y, entonces, hoy en día lo que vemos es que los clientes buscan ya específicamente ciertas tecnologías o ciertas plataformas muy específicas, como Quarkus, AP Management, Domain Driven Design, que es el DDD, Kubernetes, etcétera. Entonces, justamente lo que vemos es, otra vez, esta necesidad de perfiles mucho más especializados, ya no nada más el término genérico. Y, bueno, pues, aquí justamente lo único que tenemos, lo que queremos dejarles en la mente es que, básicamente, hoy abre un lugar a tres retos. Número uno, el definir correctamente el horizonte de acción de un microservicio, dónde empieza, termina, cómo hacemos que esto sea difícil. Y, número tres, cómo hacemos que esto se comunique o interactúe bien con todos los otros microservicios que quieres poner en su lugar. Entonces, pues, los nuevos retos que abre esta nueva tendencia. Y, bueno, pues, finalmente les queremos mostrar una gráfica que muestra cuál es la tensión que existe entre la oferta que se manda hoy en día en el mercado, de acuerdo con la actividad que hemos visto en la plataforma, nuevamente. Entonces, básicamente, del lado izquierdo, la lista de las principales profesionales que tenemos dadas de la plataforma. La bolita azul es el número de búsquedas y la bolita amarilla es el número de perfiles que tenemos disponibles de freelancers. Entonces, lo que vemos en la gráfica es el cambio porcentual que ha habido de un año contra el CID. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que Cloud Engineer, Webmaster, son de las donde, si bien ha habido un crecimiento en el número de perfiles o de profesionales calificados, la demanda de estos perfiles por mucho sobrepasa el número de gente que hoy en día hace estos trabajos, ¿no? Entonces, justamente cuando los vemos más alejados, quiere decir que hay una tensión mucho más al mercado, mucha escasez de personal cualificado. Para ustedes, compañías, ponen en riesgo la continuidad de su negocio o el hecho de que puedan llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Y, bueno, pues, uno de los grandes donde hay más tensión en el momento hoy en día es en el tema del data analysis, que si bien es una tendencia que ya lleva varios años en el mercado, pues, hoy en día nada más nos refuerza la necesidad que tenemos de siempre profesionales mejor calificados. Entonces, para esto, cedo la palabra a Calle. Sí, bueno, súper interesante este cuadro y, bueno, un poco todas las tendencias que has ido comentando, pero, bueno, creo que esta tendencia que hemos visto sobre la oferta y la demanda, esta tensión del mercado, es clave, así que, bueno, invito a Estela Balboa para que nos acompañe. Como comentaba al principio, Estela Balboa ha sido miembro de nuestra comunidad en Malt y es una experta en este mundo del data analyst. Ella es senior data engineer and analyst. Y, bueno, se ha puesto aquí una pequeña presentación de ella. Bueno, siempre ha estado muy ligada al desarrollo y la tecnología. Ha trabajado con clientes muy, muy diversos y muy representativos dentro de sectores como, bueno, seguros, bancas, retail, telco, y ha participado en ellos como data analyst. Y, además, muy, muy interesante y una también tendencia, creo, de los últimos años es cómo los expertos colaboran en diferentes grupos, en este caso, Python Madrid, Adalab, que es una comunidad para las mujeres en tecnología y, además, coorganizadora de Women in Big Data Madrid. Así que creo que es una de las personas idóneas para contarnos un poquito sobre esas tendencias que hemos ido viendo con Josef. Lo primero, Estela, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí acompañándonos en el día de hoy. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escucháis bien, no? Te escuchamos perfectamente. Muy bien. Pues, estupendo. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad que para mí es un placer estar aquí y compartiros un poquito de mi experiencia. Pues, nada, el placer es nuestro, Estela. Lo primero que quería preguntarte un poco a colación de lo que nos acaba de contar, Josef, ¿por qué crees que el mercado de data analyst se ha tensionado tanto en este 2020? Estupendo. Estupendo. Pues, nada, creo que es una tendencia clara como, pues, Josef ha hecho el repaso, ¿no? Que la verdad que ha estado muy bien hablar de tecnología, hablar de infraestructura, hablar de código y hablar de los perfiles, ¿no? Entonces, creo que el perfil de data analyst es un perfil que todavía está evolucionando y que conjuga diferentes perfiles y diferentes roles, ¿no? Entonces, creo que está en tensión en el sentido de que tenemos mucha demanda y es difícil encontrar talento, ¿vale? Entonces, a medida que van creciendo los proyectos, que los clientes van haciendo, pues, esa transformación digital que comentabas al principio, ¿no? Que parece que es la palabra estrella, pues, necesitamos más de estos perfiles. Pero también creo que sí que es importante reseñar o tener en cuenta que hay perfiles que no debemos de dejar de lado. Es decir, dentro de nuestras empresas y de las compañías y del conocimiento que existe ya desde hace mucho tiempo con el análisis de datos tradicional, pues, ya tenemos perfiles que no estamos identificando como data analyst, pero que sí lo son. ¿Por qué? Porque tienen ese conocimiento de negocio, porque van evolucionando con esas tendencias y van aprendiendo, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí, antes comentaba Juan Manuel un poco lo que sería el conocimiento experto y el conocimiento generalista. Creo que sí que es muy interesante tener un conocimiento experto, pero tenemos perfiles que tocan un poquito, ¿no? De cada uno de los aspectos o de cada una de las materias que están rodeando todo el tema de los datos. Entonces, bueno, pues, para mí, creo que hay así muchas definiciones de lo que es un data analyst, un data analyst, un data engineer, un data scientist, son perfiles muy demandados y muchas veces, pues, hay esa controversia, ¿no? De qué conocimientos tienen que adquirir o qué conocimientos tienen en el sector. Y, bueno, creo que es un aspecto muy interesante y que seguirá evolucionando. No sé si con esto he respondido a tu pregunta. Sí, sí, sí. No, totalmente. Te quería preguntar, bueno, un poco con esto, ¿no? También llevamos mucho tiempo, por lo menos estos últimos años, hablando del poder de los datos, ¿no? Parece que se ha convertido un poco en el petróleo del siglo XXI o, bueno, más que del siglo XXI de esta revolución digital de los últimos años. ¿Crees que ha marcado un poco también esta tendencia de este año en el que la transformación digital ha sido tan importante? Sí, creo que sí, que a medida que surgieron nuevas necesidades y que las empresas tienen que ser más competitivas, porque extraer los mismos insights o la misma información y no ser diferentes, ¿no? O no tener, no diferenciarnos o entender mejor a nuestros clientes o nuestros procesos o, bueno, en general, dependiendo del ámbito en el que estemos trabajando, aquí surge, pues, esa necesidad, ¿no?, de utilizar la tecnología y los datos para que nos permitan tener insights nuevos, información que antes no podíamos extraer y ahora sí. Entonces, creo que claramente toda esta transformación digital y que la infraestructura haya evolucionado, que tengamos herramientas, pues, que, como decía Josef, ¿no? No code que me permita prototipar más rápido. Pues, todo esto nos permite extraer mucha más información relevante. Que, bueno, aquí también, pues, está la discusión de muchos datos o buenos datos, ¿no? Y también es importante saber qué es lo que seleccionamos y con qué información trabajamos. Uno siempre tiene que posicionarse como big data y ahora vamos a recolpilar todo y trabajar con toda esa información, ¿no? Creo que hay que combinar el diferente conocimiento que tenemos para extraer el valor más, bueno, pues, el valor que necesitamos y aprovechar todas estas tecnologías, aprovechar toda esta infraestructura que está llegando a las compañías que nos permiten, pues, analizar ya no solo datos estructurados. ¿Cómo nos comunicamos nosotros? Nos comunicamos a través de imágenes o de palabras o de gestos y todas estas tecnologías ya nos permiten almacenar esa información y analizarla. Y es, pues, algo muy interesante y que la gente, pues, también, incluso en su tiempo libre, que creo que aquí también apuntabais un poquito el tema de las comunidades, el open source y demás, pues, también está aprendiendo de esto y produce mucha curiosidad, ¿no? Y luego todo lo que ocurre en las comunidades, lo que sí que he visto es que también se extrapola, ¿no?, al mundo empresarial. Si una comunidad está muy interesada en entender, pues, cualquier, por ejemplo, pues, nada, el análisis de noticias o cómo un político da su discurso y si está mintiendo o no está mintiendo, ¿no? Por poner así un ejemplo muy tonto. Pues, creo que han sido personas que han impulsado que también las empresas que vayan a buscar esa información y extraer, pues, lo que os comentaba antes, insights más valiosos. Y una pregunta que yo creo que estará en la mente de todos los participantes de hoy. Tú que has sido freelance y que has sido miembro de nuestra comunidad, imagino que eso, que los asistentes de hoy al ver el cuadro de la tensión del mercado habrán dicho, bueno, si quiero conseguir un data analyst, lo voy a tener complicado. ¿Cómo pueden acceder, cómo crees tú que pueden llegar a acceder a estos perfiles o, por ejemplo, en tu experiencia como freelance, ¿qué valoras tú que un cliente te ofreciera a la hora de realizar un proyecto que te hiciera decantarte por él? Porque imagino que, como muchas veces pasa, no todos los proyectos que te llegan son, a lo mejor, lo que te apetece hacer y en lo que te quieres involucrar. Exacto. Pues, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que ser muy transparente, ¿no? Entonces, cuando hay una comunicación fluida, la persona que te contacta te conoce, ¿no? Se molesta en ver cuál es tu perfil, qué es lo que necesita de ti, pues ahí ya estos perfiles están abiertos a escuchar, pues ya sea, pues para un contrato freelance, para un contrato temporal, en el extranjero, lo que sea. Entonces, creo que es muy importante que se contacte a ellos, pues conociéndoles, ¿no? Y no haciendo propuestas genéricas de un proyecto superinteresante, sino que hay que ser transparente y explicarle a esa persona para que ella pueda decidir si va a abordar ese proyecto, si le interesa, si le va a ofrecer crecimiento profesional y personal. Entonces, yo valoro mucho eso, ¿no? Y una forma muy interesante de contactar estos perfiles, en la parte más técnica, es a través de las comunidades en las que participan, a través de Stack Overflow, por ejemplo, ahí también se hacen muchos contactos, pues personas que están activas o que, pues, de vez en cuando hacen preguntas o resuelven cuestiones dentro de esta comunidad y es una forma en la que, bueno, pues puedes llegar a estos perfiles. Aparte de, bueno, de las que ya conocéis todos, ¿no? Como LinkedIn y demás, que, bueno, que eso yo creo que ya sobra, que es un canal bastante potente. O, bueno, sobre todo, mal también, claro. Y mal también, por supuesto que sí. Eso decía yo, ¿no? Por supuesto que sí, es verdad. Y, Estela, una pregunta ya para terminar, porque, Josep, también hemos visto que Python ha sido como uno de los lenguajes que más ha destacado este 2020 y tú que eres miembro de Python Madrid, bueno, ¿por qué crees? Josep ya ha dado algunas de las pautas, ¿no? Pero, ¿crees, sobre todo, que es relevante para los asistentes de hoy pensar en apostar por este lenguaje y buscar aspectos en este lenguaje? ¿Crees que es una tendencia que va a seguir creciendo? Sí, creo que es una tendencia clara, que es un lenguaje que ha madurado y que, bueno, tiene más de dos o tres décadas. Creo que a finales de los años 80, principios de los 90, fue cuando se creó este lenguaje. Luego hago una punta a escala que me gustaría comentaros. Nada, lo que quería decir es que, efectivamente, Python está creciendo muchísimo, que cada vez hay más librerías que nos permiten analizar datos, que nos permiten hacer desarrollo web, que nos permiten extraer información, hacer web scrapping, pues, de diferentes fuentes de información, ¿no? Porque eso también es una ventaja, no quedarnos solo con los datos que una compañía puede utilizar para mejorar sus procesos, sino también utilizar información externa, ¿no? Y Python, pues, en ese aspecto, a pesar, bueno, siendo un lenguaje de propósito general y que se conoce también para hacer scripting, para modelado de datos, etcétera, pues, creo que está creciendo mucho en esta parte y, sobre todo, porque si las empresas, esto es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué vino primero? Pues, si las empresas están apostando por Machine Learning y Data Scientist y esto está creciendo, también hace que Python crezca, la comunidad crezca, se desarrollen nuevos paquetes, nuevas funcionalidades. Entonces, yo creo que es algo que se retroalimenta y que la tendencia es clara que en los próximos años, pues, seguirá utilizándose cada vez más. Y, además, pues, es un lenguaje que, como decía Yusef, también es un lenguaje que se está enseñando a nivel académico. Yo, por ejemplo, cuando estudié, estudié una carrera técnica, no habíamos estudiado, bueno, no programábamos con Python, lo que nos habían enseñado era SQL, ¿no? Y MATLAB. Y, bueno, pues, ahora mismo en las universidades está en el top de asignaturas de programación, ¿no? Y, claramente, pues, que la comunidad crezca y que el open source crezca hace que el lenguaje, pues, vaya evolucionando y siga estando de moda y muy demandado. Entonces, creo que sí, claramente es una apuesta segura. Y, con respecto a escala, pues, ojalá que escala pase de cuadrante y se retome en unos años, ¿no? A lo mejor dentro de 10 años, pues, compite contra Python y está ahí en tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues, tenemos frameworks como Spark para computación distribuida en el análisis de datos que están construidos con este lenguaje. Entonces, tengo la esperanza de que cambie y que adopte. Es verdad que la curva de aprendizaje es muy compleja en comparación con otros lenguajes y Python nos da eso, ¿no? Es fácil de leer, fácil de entender y, por tanto, pues, perfiles nuevos o perfiles reciclados, porque mucha gente se está reciclando en esta profesión, pues, es más sencillo de aprender y de abordar. Pues, nada, conclusión importante. Los expertos de Python van a ser muy demandados, pero también están naciendo muchos perfiles, así que muy atentos a todas esas expertos de Python y todos los profesionales que manejan este lenguaje, porque seguro que es muy útil para, bueno, para muchos aspectos dentro de los diferentes negocios. Estela, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante tener este input tuyo desde dentro. Te invito a que te quedes por aquí para que luego al final, seguro que haya alguna pregunta para ti. Entonces, cuando lleguemos a los últimos minutitos, abrimos ese apartado de preguntas que veo que ya hay alguna preguntita, así que en esos 10 últimos minutos responderemos las preguntas y yo creo que alguna pregunta para ti como experta también va a haber. Así que, nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Estela. Y ahora, ya enseguida, bueno, pues, volvemos a ti. Yusef, te doy otra vez la palabra que queda una parte también importante y bonita que creo que va a ser muy interesante para los asistentes de hoy. Gracias, Cayetano. Bueno, pues, ya por último, tenemos, justamente hemos construido, bueno, hemos analizado cómo se ha comportado, cómo ha evolucionado también las principales perfiles que han sido más demandados en el año pasado. Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que desde hace varios años, el backend developer ha sido uno de los perfiles más demandados. Ha estado en el primer lugar desde, no sé, dos, tres años atrás. Sin embargo, por primera vez, hemos visto que hubo una fuerte caída en el número de perfiles que fueron reclutados el año pasado en backend. Entonces, por ejemplo, en general, podemos ver que hubo el número de emisiones o de proyectos que hubo en relativos a backend cayó 15% versus el año anterior. Y el gran ganador, quien recupera este volumen, pues, básicamente es el webmaster. El frontend developer se mantiene en segundo lugar en todas las compañías. Bueno, todos los tamaños de compañía, aquí hemos segmentado por pequeñas, medianas y grandes. Y, bueno, pues, el hecho de recuperar esta participación en el mercado para el webmaster, básicamente lo que hemos observado es que el número de búsquedas relativas a esta profesión se ha multiplicado por cuatro en los últimos 12 meses. Y el número de proyectos ha incrementado de 160% también en los últimos 12 meses. Obviamente, pues, esto responde un poco también a la necesidad de, pues, crear la explosión del e-commerce que hubo en el 2020 como uno de los grandes retos de la crisis del COVID, ¿no? Y, bueno, pues, por mi parte creo que es todo. Le regreso a la palabra, Juanma, para la última parte de la plática, donde nos va a explicar un poco cómo se traduce todo esto que hemos hablado en el mundo del negocio, del business, en el día a día. Gracias, Youssef. Bueno, Youssef y Estela, les comento que ya hay algunas preguntas bastante interesantes para que vayáis viendo porque son complejas también y creo que vas a tener que entrar ahí al corazón de los datos para entender un poco cómo responderlas. Desde un punto de vista del contexto, ¿no? Sí que os quería dejar con algunas conclusiones en función de cómo ha afectado la pandemia y cómo han evolucionado tanto desde el lado del freelance como desde el lado de las empresas, bueno, desde el confinamiento y el impacto del COVID en general. Sí que podemos ver que a pesar de que se ha visto desde el lado del freelance una disminución en sus tarifas de aproximadamente un 10%, principalmente en el quarter 2 y el quarter 3, sí que hemos visto que ha repuntado muchísimo, ya que todos los proyectos referentes a transformación digital, implementación de tecnologías y adaptación de los modelos de negocios, sí que pasó a ser una prioridad para las empresas. Si sumamos esto también a la coyuntura de la necesidad de controlar los gastos y las contrataciones y también, obviamente, a la hora de controlar los gastos, la eliminación de los gastos estructurales que propone la contratación de consultores independientes y que pasa a ser una tendencia con mucho sentido para las empresas de todos los tamaños, tanto en el 2020, pero sobre todo mucho más en 2021. Desde el lado de las empresas también hemos visto, casi en tiempo real, porque al final sí que podemos acceder a los datos que se generan en la plataforma y procesarlos de forma casi instantánea, como del 20 de marzo aproximadamente, o del 15 de marzo a fin de abril, así que hemos visto como se había parado muchísimo la actividad, sobre todo en las grandes empresas, medianas y grandes empresas, pero también hemos visto como se ha reactivado con muchísima fuerza, en junio, julio y sobre todo a final del año pasado. Y lo que comentábamos antes es, hemos visto como los proyectos relacionados a la transformación digital y la implementación de nuevas tecnologías sí que es una de las prioridades del ecosistema empresarial y la vía de contratación de consultores independientes ha visto una tendencia a la alza por, bueno, un poco en respuesta a la conjuntura de la pandemia, el nuevo contexto. Además de que hemos visto una demanda muy alta sobre estos perfiles tech y data, también vimos como algunas industrias se mantienen, sobre todo las farmacéuticas, el e-commerce, que han visto acelerada la transformación digital, la necesidad de comunicar y de cambiar algunos procesos y plataformas y esto ha tenido una demanda muy grande en otras profesiones o otros expertos, por ejemplo, toda la parte de diseño, UX, UI, toda la parte de SEO y muchísimos recursos humanos también. Y sí que siempre, ¿no? Están tratando de estar en contacto directo con nuestra comunidad y entendiendo cómo afecta esto a los distintos profesionales según su expertise y sus habilidades. Sí que vemos que los freelance son muy optimistas sobre su futuro y ahora incluso más que nunca, ¿no? El 84% de ellos están satisfechos con su condición de freelancer, con el trabajo que están haciendo y sí que ven una mayor demanda de sus servicios y de su modalidad y lo han visto a finales del año pasado y este año sobre todo. Y otras formas de ver cómo ha afectado, ¿no? Y ha cambiado la cultura y la forma de organizarse a las empresas es esta necesidad de adaptarse, ¿no? Al futuro del trabajo o del teletrabajo. Y es bastante curioso ver cómo ha impactado a las compañías dependiendo de su tamaño. Y aquí lo que podemos ver es comparando los datos de 2019 con los datos de 2020 en función de la modalidad de la contratación de los freelancers por las distintas empresas podemos ver la diferencia en puntos porcentuales de cada una. Si bien entendemos que las pequeñas empresas ya solían trabajar con esta modalidad en remoto de forma asidua, sí que hemos visto 6 puntos porcentuales de aumento, que es poco, no hay mucho para aumentar tampoco, pero es un indicativo. Pero lo interesante está, ¿no? En las pequeñas, en las empresas medianas y las grandes, donde podemos ver 12 puntos porcentuales para las medianas. Esto quiere decir que de 68 pasaron un 80% de los trabajos y de los proyectos que se hagan en modalidad remoto y las grandes incluso más, ¿no? De un 45% a un 54% en el año 2020 y esperamos que ver cómo esta tendencia se sigue aumentando, lo cual beneficia al contexto, ¿no? Que al final es esa modalidad de trabajo híbrido con un poco más de flexibilidad que también permite a las grandes empresas acceder a talento que quizá no hubiesen conseguido porque sabemos que los freelance, los buenos y los mejores, buscan elegir los proyectos que más le aporten a su expertise y también buscan un balance de vida personal y profesional y estas modalidades de tipo de híbrido son una ventaja para ambas partes, ¿no? Porque al final hay un nuevo pool de talento al que pueden acceder si se plantean trabajar de forma remota. Por último, la flexibilidad que ofrecen los freelance a las empresas y es interesante verlo desde el punto de vista de datos. Aquí hay varios puntos que me parece importante para tenerlos en cuenta. Lo primero es, ¿no? Los freelance no calientan la silla, entonces sabemos que las horas, una semana de trabajo son 40 días por más de que se entreguen en el plazo de dos meses. Y acá sí que lo que podemos ver es el aumento de la duración de las misiones promedio en distintos tipos de empresas y hemos visto cómo han aumentado la duración en las compañías de las grandes empresas. Y esto también habla del tipo de proyectos que están asignando, que están entregando, que están confiando las empresas medianas y grandes a los expertos y los consultores independientes. Habla de una mayor complejidad de estos proyectos y una mayor recurrencia y evidentemente proyectos más claves que cada día se plantean más desde un punto y desde un equipo mixto, remoto o no, pero mixto, interno, externo y con el apoyo de ese expertise puntual de nicho que hablábamos al principio, también muchas veces dirigidos por project managers o perfiles más generalistas que también cada vez más se da de forma externa para complementar ese talento core, ese NDA que tienen los empleados internos y que son los encargados de maximizar sus recursos. Entonces, ya para cerrar y pasamos a responder las preguntas, ¿qué retos nos dispara el futuro? Bueno, vemos cómo se complica el encontrar el talento cualificado y un poco lo que contaba Estela anteriormente y lo que nos mostraba Yusef, esa tensión que hay en el mercado y esa necesidad de recurrir a distintas modalidades para acceder al talento. Al final, estábamos leyendo el otro día que nos compartió Bansound, nuestro CEO, un artículo de Harvard y de MIT en donde hablaba de que la transformación digital no tiene tanto que ver con la tecnología como con el talento. Al final, si no encontramos ese talento que ponga en valor ese stack tecnológico en función del modelo de negocio de la empresa, pues no vamos a encontrar ese beneficio que se espera y, bueno, aquellos que tienen mucha experiencia ya habrán visto un cementerio de proyectos en muchas empresas, ¿no? que no ven la luz o que solo significan tres o cuatro años de desarrollo y que nunca pueden tener el impacto que se espera y eso es justamente que no puedo estresar lo suficiente este punto de la necesidad de que sea el talento el protagonista, ¿no? y el que cumple ese rol de que la tecnología esté en función del modelo de negocio de las empresas. Y aquí es donde creo que los consultores independientes cada vez se plantean como una solución más adecuada, son cada vez más las empresas que se están animando a confiar en esa expertise y que están teniendo menos barreras, menos reparos a la hora de entender que, bueno, que es una tendencia que viene desde ese tiempo, que llegó para quedarse y que se va a seguir incrementando en los próximos años y, por supuesto, como lo vimos en los datos, se ha visto muy acelerado por la pandemia en el año pasado y es algo que, bueno, que lo podemos plasmar como acaba de hacer Youssef. Bueno, pues creo que muy interesante, muy interesante también esta última conclusión, ¿no?, que nos dejabas, Juanma, esta apuesta por el talento. Al final, aunque estamos viendo estas tendencias tecnológicas, la realidad es esta, ¿no?, que al final lo verdaderamente importante es el talento. Pero más allá de eso, a modo de resumen, bueno, pues hemos visto, ¿no?, que si queréis apostar a lo mejor por un lenguaje, Python puede ser una buena alternativa. El desarrollo de aplicaciones móviles está en pleno auge. React Native y Flutter son dos grandes opciones. Y luego, pues, hemos visto que el mercado cloud y que el mercado data están también en pleno crecimiento. Así que son unos expertos muy, muy demandados. Van a seguir siendo demandados. Así que cuando necesitemos de ellos, hay que saber cómo buscarlos. Y Estela, por ejemplo, como experta, nos ha dado algunas claves muy importantes. Y es, bueno, pues estar un poco enterados también de cómo funciona su ecosistema y cómo funciona su mundo para entender sus necesidades a la hora de conseguir los mejores expertos, que es lo que buscamos para fomentar nuestros negocios. Así que, sin más dilación, voy a pasar a las preguntas. He visto que ya tenemos algunas preguntas por aquí. Tenemos un par de preguntas de Julián y de Iñaki. Vamos a empezar por Julián, que ha sido la primera. Y yo creo que tanto Josep como Estela, bueno, podéis contestar a esta pregunta que dice, con tanta explosión y variedad de datos, ¿cómo veis su seguridad y su trazabilidad? Desde ese punto de vista, ¿preferís un solo repositorio multimodelo o múltiples repositorios especializados? Es una pregunta un poco técnica. Así que eso, yo creo que Estela, si quieres, ya que, bueno, eres nuestra invitada especial, te dejo que contestes tú. Vale, perfecto. Fundamental lo que apuntas. La seguridad y la trazabilidad del dato es algo que no tenemos que perder de vista. Quizás no sea lo más interesante dentro de un proyecto, pero es fundamental. Sobre todo, pues, confiar en que los datos, a medida que los vamos transformando y los vamos utilizando en diferentes procesos, pipelines o modelos, son datos fiables, que no están expuestos, sobre todo por reglamento GDPR y, bueno, por ética profesional principalmente. Y sí, tenemos las herramientas para que estos datos estén seguros, ya sea a nivel de infraestructura física o a nivel de cloud. Al principio, las empresas sí tenían un miedo de cara a exponer sus datos en la nube, pero este miedo ha ido desapareciendo y, bueno, es fundamental, efectivamente. Y luego, la segunda pregunta no la entiendo muy bien. A ver si la podemos aclarar un poquito. Preferimos un repositorio de datos, te refieres, descentralizado o múltiples repositorios. No la entiendo muy bien. Entonces, si me la podéis aclarar un poquito, así puedo dar una respuesta mejor. Y, Ser, no sé si quieres mientras añadir algo a lo que ha comentado Estela. No, no. La verdad es que está bien perfecto su respuesta. Mientras, si quieren, en esto, veo otra pregunta que alguien dice. ¿Para un freelancer existe largo plazo? Este, la respuesta yo creo que es, depende qué es largo plazo. Pero hoy lo que sí podemos decir es que en Malte tenemos dos modalidades de proyectos. Los proyectos que son cortos, un one shot, y los proyectos que son, voy a decirlo, de largo plazo. Que quiere decir que básicamente duran más de un mes. Entonces, hoy vemos que un 40% de los proyectos en general tienen una duración superior a un mes, que es como nuestra unidad de medida. Y algunos se extienden hasta por seis periodos de seis meses, siete meses, incluso doce meses. Y también hemos visto que hay un 20% de nuestros proyectos, que si bien son pequeñas misiones, es un cliente que repite con un mismo freelancer a lo largo del tiempo on demand. Entonces, lo que vemos es que también se forjan relaciones entre un cliente y un freelancer, o una compañía y un freelancer. Y esa relación perdura en el tiempo y pueden hacer múltiples proyectos a lo largo del tiempo sin necesidad de estar atados vía un contrato o algo así. Entonces, yo creo que la respuesta es, sí, sí existe largo plazo. Aunque tal vez el largo plazo es entre tres y doce meses. No es cinco años, como nosotros estamos ahorita dos a pensar. Sí, bueno, al final el mundo del freelancer, ¿no? Estamos hablando de un mercado laboral diferente, con nuevas, bueno, un nuevo modelo, con nuevas necesidades y que se adapta a estas necesidades. Juan Manuel también sabe muy bien sobre esto, ¿no? Sobre cómo las empresas cada vez están demandando, sobre todo las grandes empresas, al final demandan, pues, grandes, largo plazo, ¿no? Para esos grandes proyectos. Sí. Sí, hay distintas formas de colaborar a largo plazo. Hay colaboraciones full time, hay colaboraciones que son muy puntuales y donde se necesita... Bueno, Yousef, tú lo debes saber, gran parte de nuestro staff core también son freelancers en Malt. Olivier, nuestro head of data, es freelance y lleva más de tres años en Malt. Nuestra head of talent acquisition. Entonces, predicamos un poco lo que... o accionamos lo que predicamos y vemos que son distintas formas de establecer las relaciones laborales y relaciones de colaboración a largo plazo. Muchas veces lo que necesitamos es el expertise de esa persona un día a la semana durante muchos años y tiene más sentido. Y volvemos a la especificidad y la productividad de un experto en contribuciones puntuales o también más intensas y extendidas en el tiempo. Pues la última pregunta que tenemos por aquí por el chat. Estamos ya justo cumpliendo el tiempo, pero, bueno, si tenéis alguna otra pregunta, no dudéis en ponerla en esta parte. Me ha parecido que el perfil de Data Science en contraposición al de Data Engineer o Data Analyst mostraba más oferta que demanda. ¿A qué creéis que se debe? Bueno, yo tengo una hipótesis, pero me gustaría también ver... Estela, ¿tú qué opinas? Porque tú creo que mucho más dentro del medio. No sé si te gustaría dar tu visión de la... Sí, sí, estaba mute. La frase por excelencia que comentabais. ¿Por qué hay más demanda? Pues, bueno, yo creo que al final necesitamos gente que entienda los datos y que conozca las herramientas que hay que utilizar en todos estos procesos. Y el análisis de la información puede ser algo sencillo, pero también puede ser algo muy complejo. Encontrar perfiles es complicado y, bueno, la verdad que no tengo una respuesta muy clara con respecto a esto, pero sí es cierto que, bueno, que nos está costando más y que también muchas veces se entrelazan, lo que os decía al principio en la intervención, que se entrelazan un poco los perfiles y a veces estamos buscando una cosa pero tenemos otras necesidades, ¿no? Y creo que también forma parte de, bueno, pues, de que haya este gap de búsqueda, bueno, de demanda. Pero, bueno, tampoco aquí... Josep, seguro que tu respuesta es mucho mejor que la mía porque en este aspecto... No, 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 no. Me queda mucho perdido. Yo creo que no hay una respuesta correcta. Creo que es múltiples factores que se embonan. Yo más bien iría un poco más a lo académico para decir, a ver, el hecho de que veamos data en el nombre no quiere decir que todas las profesiones son iguales. Entonces, el data analyst es mucho más ligado al negocio. El data scientist es mucho más... Son estas personas que son un poco más para crear modelos, entrenar modelos. Es un poco más el machine learning. Entonces, digamos que son diferentes etapas y cubren diferentes necesidades dentro de una compañía. Entonces, el data analyst normal es como mucho más transaccional. Es la persona que te va a ayudar a entender lo que está pasando. Una persona va a explotar una base de datos. Normalmente es el vínculo entre el negocio y las áreas mucho más técnicas, etcétera. Entonces, yo creo que hay una... Es por eso que hay una demanda mucho más fuerte de data analyst. Mientras que el data scientist es un poco más, como su nombre lo dice, como un poco más el científico en su computadora, tratando de entender qué es lo que pasa, entrar en un modelo. Entonces, si tuviéramos que hacer una relación de cuántos datos analysts hay por cada data scientist dentro de una empresa, veríamos que la proporción es como de 4 a 1. Entonces, yo creo que más o menos esta es la razón de por qué hay mucho más demanda de un data scientist y también porque obviamente sus trabajos son un poco distintos. Pues tenemos una pregunta de Fernando Salazar con la que vamos a cerrar. ¿Cuál será el futuro del teletrabajo? Una de las preguntas, una de las grandes preguntas, a ver qué nos depara el futuro. Según Fernando, las empresas españolas planean volver a niveles de trabajo remoto y digital similares a las que tenían antes de la introducción de la pandemia de coronavirus, según el estudio de Vodafone. Bueno, aquí hay también muchas versiones, hay estudios diferentes, muchos son los que apuestan porque va a volver a lo que era anteriormente y más con este concepto que tenemos de muchas veces el trabajo en España que luego no se ajusta tanto a la realidad con lo que ocurre. y hay diferentes versiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que Juanma, tú que estás más en contacto con las empresas y que estás viendo más su día a día, ¿qué le dirías a Fernando? Sí, Fernando, yo creo que han sucedido muchas cosas que no nos esperábamos, ¿no? Y las empresas, tanto de parte del trabajador como de parte de las empresas, las empresas se han dado cuenta de que podían ser incluso más eficientes, han salido los índices de productividad, en Estados Unidos y también en Europa y han aumentado como no pasaba hace mucho tiempo y se han dado cuenta que se han ahorrado muchísima plata y costes en transporte, en oficinas, en infraestructura, que es dinero que se puede acomodar en en otros ámbitos más productivos y por otro lado los trabajadores también se dieron cuenta de que de que muchos se han ido se han mudado se han ido a otras localidades y creo que están se dieron cuenta que también es posible un balance más como que contemple más el la parte de vida personal o distintas ubicaciones. entonces lo que hemos visto es de que no es ni teletrabajo ni en la oficina y creo que el futuro va a ser un híbrido donde haya más flexibilidad sí que hemos visto que 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 los trabajadores quieren ir a la oficina también o quieren poder ir a la oficina cuando pueden y también poder trabajarse de casa cuando lo necesitan y las empresas yo creo que se están planteando un escenario en donde pueden habilitar esta esta combinación y si me preguntan a mí creo que el futuro es híbrido es más flexible hay oficina y también hay trabajo en remoto y work from home parece complicado ¿no? volver a volver a atrás en el tiempo creo que yo soy de la opinión de Juanma creo que hemos dado un paso adelante que va a ser difícil de de retroceder y al final lo que estamos viendo un poco también en este en este estudio estamos viendo que hay perfiles que están muy muy demandados que están muy tensionados y al final las empresas que apuesten por dar mejores condiciones a sus trabajadores también van a ser ganadoras a la hora de adquirir el mejor talento y al final eso es una tendencia que se va a marcar y que yo creo que va a ser muy relevante así que nada Fernando espero que hayamos contestado a tu pregunta igual que a Julián y a Iñaki os agradecemos mucho que hayáis participado en este evento a través de vuestras preguntas y nos vamos a despedir ya porque nos hemos alargado un poquito siempre pasa esos minutitos de más creo que eso es también señal de que ha sido interesante así que muchísimas gracias a todos por asistir espero que os haya parecido interesante como os he dicho al principio siempre sabed que tenéis este estudio disponible a través de nuestra página de MAL y si no lo encontráis bueno tenemos un equipo aunque seamos un marketplace y una plataforma lo bonito de MAL es que tenemos a personas detrás y a un equipo muy potente que seguro que os podemos ayudar a conseguir ese estudio y ayudaros con todas las necesidades y preguntas que tengáis siempre estaremos a vuestra disposición también dar las gracias por supuesto a nuestros ponentes de hoy a Josef y a Juan Manuel y a nuestra invitada estrella a Estela que creo que han sido bueno han dado una exposición bastante interesante así que muchas gracias a todos y hasta la próxima no sé si os quiero dejar un minutito de despedida para Josef Juanma y Estela si quieres Josef te cedo el turno a ti primero bueno pues nada muchísimas gracias por estar aquí por interesarse en el tema siempre da mucho gusto ver que cuando haces un estudio y lo lanzas al mundo bueno pues que haya un buen recibimiento o sea que que sirva para generar un cambio o algo un poco más de continuación entonces muchas gracias a todos por estar aquí y bueno pues un gusto lo mismo bueno de mi parte gracias Estela Josef y Calle un placer nos vemos el año que viene para las tendencias de 2022 y siempre es un placer ponerle datos no a las sensaciones que que nos generan las noticias la contacto con los clientes y el día a día pues nada yo también me despido agradeceros por haberme invitado y también a la gente que está aquí conectada de verdad que muchas gracias que este tipo de conversaciones y presentaciones se enriquecen mucho a todas las partes y nada yo siempre animo a la gente a que siga aprendiendo y que no tenga miedo a nada que creo que la comunidad nos ayuda a todos y nada que ha sido un placer muchas gracias pues muchísimas gracias y como ha dicho Juanma hasta el próximo año para el Maltec Trend pero muy pronto seguro que tenemos otro evento de Malta así que os invito a estar muy atentos a todos estos eventos ya que estéis con nosotros en el próximo un abrazo y hasta la próxima adiós